Buenos días tías, hoy día estoy rodeado de libros y hoy día les voy a contar uno muy especial que se llama Mariano tiene un jardín secreto y viene del grupo editorial y viene de Mundicron. Mariano era un pequeño lindo gatito que le gustaban mucho flores plantas. Y un día desde su barcón exclamó, a partir de ahora voy a hacer mi propio jardín. Al día siguiente de regresar a la escuela fue ir a buscar una pala y una regadera y de camino se encontró con sus amigos Manuel el ratón, Lulu la mariposa y Pepa la pequeña abeja. Manuel le dijo, ¿a dónde vas con tanta prisa? A hacer mi propio jardín. Oh, qué gran idea, les encantaría ayudarte. Un día desde el barcón su abuela los espiaba y dijo, ¿qué estarán haciendo con tanta prisa? Una noche su abuela le preguntó, ¿a dónde vas con tanta prisa? Es un secreto abuela y pronto te lo contaré. Al día siguiente, Mariano no podía creer lo que estaba viendo, una planta que ya creció. Estaban plantando más y más semillas hasta que tuvieron un jardín espectacular. Su abuela los felicitó a todos sus amigos. Ella los felicitó pero mucho porque por todo el esfuerzo que hicieron. Era el jardín más hermoso que haya visto su abuela. Con color en colorado este cuento se ha acabado. Termina este gran libro que los enseña a cumplir todos nuestros sueños. Bye, bye.